¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un episodio más de Brode Hidori. Muy especial. Sí, súper especial. Este también es Slash Brode BG. Slash Brode BG. Que ni le movemos tanto a los esports. La neta. ¿Sí nos gustan? Nos gustan. Nada más que es esportista, no sé cómo se diga. Joven. Se le llama joven. ¿Esportista se dice? Sí. Según nosotros así se dice. Bueno. El tren de la habilidad me dejó hace mucho tiempo, pero el de la emoción todavía sigue presente. Y hoy muchachos les vamos a presentar un par emocionante porque genuinamente es único. O sea, este sí es un par único. De hecho, vienen seriados. Ahorita les vamos a decir cuál es el que está. Además, déjelos los voy sacando. Mira qué bonita caja. Qué bonita. Tal vez muchachos, como ya vieron en el título y para este momento, por primera vez también aquí en Brode Chidori, nos vamos hasta China para hablar de los nuevos Leaning. Que están perdísimos, muchachos. Están muy cabrones. ¿Qué es eso? Los Leaning Power B Playoff de CJ McCollum en su presentación de Valorant. Este es el 34 de 74 pares. Pero además de eso... No, pues ya que diga Ceros Murillo. Está bien perro. Unos Leaning intervenidos oficialmente por la bandita, nuestros amigos de Riot Games. De Riot Games, ahí los customizaron. Así es. Junto al equipo de Play Valorant Latinoamérica para presentar estos Leaning especiales de Yoru, el agente más reciente que llegó al juego, de este shooter táctico que aquí obviamente en el video les vamos a contar un poquito más tanto de la historia del Leaning como de la historia del juego para que topen un poquito más. Pero, Folky, qué locura. El diseño obviamente, si conocen más o menos de la marca Leaning, pues es una marca china. Obviamente no tiene tanta presencia apenas. Creo que los últimos dos años empezó. Pero los diseños son diseños muy futuristas, diseños muy orgánicos. Muy redondos. Es como un balance entre el techwear. Ajá, el techwear, sobre todo. De hecho, ahí también tienen ropa y es muy techwear. Tienen chamarras súper chidas. Acá de este lado no llegan tantos productos de esos, pero sí, la mayoría de los sneakers llegan de este lado. Sí, oye, gran laces. Obviamente los vamos a ver aquí a profundidad, muchachos. Ahí los chicos de Riot nos mandaron un instructivo porque si ubican al personaje de Yoru, pues Yoru tiene como este dispositivo de amarre donde sube hasta su pantalón, que eso está padre en los sneakers. Entonces es como todo esto. Entonces ahí igual y se los modelo, ahí ven en el video. Sí, los van a ver a profundidad, muchachos. Tal como menciona, Folky Leaning llega, ya tiene tiempo, o sea, es de 1990. Fundada por uno de los atletas más importantes en la historia de Japón. Y aquí llega por ahí del 2018, que pega cuando se presentan en las Fashion Week ya internacionales. Empiezan a llegar los sneakers aquí a México y a otras regiones del mundo. Y ahora, pues a mí se me emociona mucho tener este sneaker personalizado de Valorant. Que como les dijimos, pues ahorita Valorant también es un fenómeno mundial. Sí, más en Asia, ¿no? Exactamente, este shooter táctico pues vino a romper muchísimo tanto la industria del esport como todo este ambiente competitivo que ya, si bien estaba dominado por otros juegos similares, ahorita Valorant es el rey prácticamente de estos shooters. Y pues me gusta mucho que estén haciendo este tipo de intervenciones en las que lleven ya a los personajes al siguiente nivel. Y más a los sneakers y sobre todo a Kinchidor. Y que también, ojo, para los que no conozcan, pues de la marca, muchas veces tenemos este mal pensamiento de que, ah, son de China, es mala calidad y eso no, güey. Creo que estos, o sea, si están muy... La calidad es increíble, neta, los acabados que tienen los productos. De hecho, yo ahorita traigo unos. O sea, es increíble los terminados materiales que tienen y son de gran calidad, los linings. Sí, además de que de unos años para acá llevan la presencia, como dijo Folky también, en este caso, como ya platicamos, son de CJ Michael, que es uno de los jugadores profesionales de la NBA. Y si bien él, por ejemplo, estaba con el Jordan Brand en su momento, cuando llegó al linings, le dijo, oye, queremos que tú seas el portavoz en la región, pues la han roto de un tiempo para acá. Y qué chido que también lo exploren junto al equipo de Riot, que permitan involucrarse en el gaming, o sea, traer sus juegos para acá. Si bien Yoru es un personaje de origen japonés, dentro de los agentes de Valorant, me gusta mucho que sí hayan elegido una marca asiática, que quedaría, que quedaba perfecto, obviamente, al momento de mezclarlas y materializar un par tan limitado, tan único. Muy emocionante tenerlo aquí en Brother 2, porque ya se ha falta. Ya se ha falta. Slash Brother BG, como dice Folkis. Y pues sin más preámbulo, muchachos, vamos a compartir un poquito la emoción. Y conocer más de la historia de estos linings, que dices Folkis de los Power B, que están perdísimos. Están perdísimos. Y obviamente, de Valorant. Vamos a verlos. ¡Oh! ¡Oh! Sabemos que linings puede ser un nombre muy nuevo para muchos, pero estamos contentos de que cada vez haya más marcas asiáticas compitiendo por un lugar importante en el juego del hype. Tal y como lo platicamos, Linning nace en China en 1990, fundada por el reconocido gimnasta del mismo nombre, ganador legendario de medallas de oro en esta disciplina en distintos Juegos Olímpicos, y un gran entusiasta de la tecnología deportiva que permite a todos seguir practicando distintas actividades deportivas. Tras intentarlo por varias décadas y finalmente lograr posicionar su marca en el ámbito deportivo de talla internacional al patrocinar distintos equipos de tenis y atletismo, finalmente decidieron dar el salto a Occidente y a las grandes ligas de la NBA, eligiendo aquí a grandes perfiles del deporte ráfaga como Dwayne Wade, quien perteneció a la plantilla de los Miami Heat y tiene su propia línea de calzado deportivo con Linning, hasta otros perfiles como el de CJ McCollum, de los Portland Trailblazers, y de quien deriva el par que veremos a detalle en este episodio de Bro de Chidori. Si bien ya estábamos emocionados por poner nuestras manos en esta silueta, la Linning Power V de CJ McCollum, nuestro hype por el par, aumentó cuando recibimos este drop especial del equipo de Riot Games, dando como resultado una de las mejores colaboraciones e intervenciones que hemos visto hasta este momento entre Snickers y el gaming. Este par de Power V encajan perfecto con la estética del shooter táctico más popular del mundo en la actualidad, Valorant, y más específico con el agente japonés Yoru, uno de los personajes más populares y con mejor estilo dentro de todo el juego. Antes de continuar, vale la pena platicar más sobre Valorant. Este proyecto fue presentado a finales del 2019 con el nombre clave de Project A, y tras una beta cerrada en abril 2020, finalmente fue liberado en todo el mundo en junio del 2020. Su crecimiento fue sorprendente, ya que con extrema velocidad, logró posicionarse como el nuevo shooter en primera persona y competitivo favorito entre los profesionales y amantes del género a través del mundo. Valorant se sitúa en un futuro no tan lejano, en el que los jugadores de cada equipo pueden elegir entre agentes con distintas nacionalidades que derivan sus habilidades especiales para los enfrentamientos. Pero no es un enfrentamiento todos contra todos. Es importante tener una estrategia, ya que en el modo principal de juego, un equipo funge como atacante y otro como defensa. Los que atacan deben platar una bomba en las zonas designadas del mapa y hacerla explotar, o eliminar a todo el equipo contrario para ganar la ronda. El equipo que defiende debe desactivar la bomba o eliminar al equipo completo para ganar. En primero, el lograr triunfar 3 rounds se lleva a la victoria definitiva. Sin embargo, y tal y como lo mencionamos antes, los agentes tienen habilidades especiales y en este caso nuestros amigos de Riot Games eligieron a Yoru para plantar algunas de las habilidades y su personalidad en estos sneakers Leaning. Basta con ver el splash art de este agente para entender por completo la intención de trasladar su estilo, en el que predomina el techwear, a estos sneakers. Leaning ha hecho un trabajo increíble gracias a su nueva tecnología de soporte en la suela y en la parte superior del heel, destacando que toda la pieza textil del upper añade más soporte y es alta, ofreciendo mayor seguridad al portarlos sin sacrificar comodidad. En uno de los side panels podemos ver el nombre de Yoru y a su vez algunos kanjis que destacan más la presencia del personaje en este par. Uno de los elementos más llamativos residen los laces, que brillan y captan la mirada a primera vista de quien los porta gracias a su color naranja, idéntico al que porta Yoru en el juego. Cabe destacar que también existe un tutorial único para amarrar estos laces de forma correcta y aprovechar su tecnología de uso. Todo el upper está brandeado con el nombre y logo de juego, Valorant, y para cerrar esta colaboración, nos encontramos con el cincho que destaca lo limitado de este par, del que solamente existieron 74 y nosotros tenemos uno de ellos en nuestra colección. El inning está ganando cada vez más terreno en la carrera del hype y estamos orgullosos de ver este tipo de colaboraciones, sobre todo con el FPS táctico más popular del momento y esperemos que sigan lanzando pares tan exclusivos como este más adelante. Pues ahí está muchachos, un vistazo. a uno de los sneakers más perros que han estado en este canal. Pues de hecho son únicos porque aquí nos mandaron nuevamente aquí el artículo publicitario donde nos dicen son sneakers únicos, solo hay 74 pares en el mundo. Entonces, qué chingón, qué gracias por hacérnoslo llegar. Y pues nada muchachos, si ustedes son fans de Valorant, pues ahí chequen las redes sociales, ahí Valorant Latam en Instagram. Y también ahí en Twitter para que jueguen Valorant. También la neta es que probablemente ustedes descubran que sí son realmente buenos y se crean una nueva adicción. A mí me gusta mucho disfrutarlo desde el lado... Como fan de Riot, desde hace mucho tiempo de League of Legends y ahorita de Valorant, tuve mi momento, pero los jóvenes hicieron de las suyas. Pero aún así se disfruta mucho el espectáculo. Ya estamos viejos, ya no tenemos sincronía, ojo mouse. Pero qué envidia a los que sí. De nuestra parte, vamos a seguir haciendo nuestra chamba de compartir. Es decirles esta emoción por los sneakers, por el hype. Y ahora, en su versión, que hagan estas colaboraciones con el gaming. Pues qué mejor, nosotros encantados de tenerlos. Y prueben Linning, muchachos, también. Es que entiendo cómo es el funky. Tienen los modelos. El cambio, la chambota que tienen que hacer Linning ahorita de convencer a la región. También. Están súper chidos. Pero muchachos, vale mucho la pena, gracias a la bandita de Riot, una vez más, por compartirnos este par único. Y qué envidia, Falky. Ojalá se hubiera más Faton. Pues sí, me dieron ahí los de ocho y medio. Yo soy ocho y medio. Diez punto cinco gringo. Así de muchachos, pues aquí fue un vistazo a estos Linning Power B. Inspirados. Increíble caja. Yoru. Es el producto, todo estuvo muy padre. Y todo desde la presentación. Por ejemplo, aquí también, en la cajita, Falky, aquí girándola un poquito, veo aquí que está el eslogan de Defy the Limits de Valorant. Que viene muy a la par del eslogan de Linning, que va por el lado de Make Your Own Way. Entonces, ustedes, grifense, muchachos. Piénalen miedo, pruébenla, Linning, también jueguen Valorant. Y presúmanos, presúmanos sus plays. Y si ustedes también tienen un par de estos sneakers de su colección, pues manden una foto. Ahí, que nos gustaría mucho verla. Y pues ojalá que tengamos más adelante más pares, Falky. Ojalá y sí. Estoy muy emocionado de compartirles más un poquito de la marca. Y también estén atentos porque seguramente aparecerán en el radar más. Ojalá y sí. Ojalá y yo creo que esta sea como una colaboración que siga para más productos. Cosas tal vez de Riot o de Valorant. Que sean otros personajes de Valorant. Ojalá y siga la tendencia, ¿no? Exactamente. Igual, muchachos, si les gusta a toda la bandita que está viendo este video, quieren saber un poquito más de Linning, pues ahí dejen un comentario. Nosotros con Gusto Falky. Es el gran entusiasta que llegaron. Él ya ha tenido varios pares. Sí. Y pues qué mejor que platicarles más aquí. En Brode2 y en BrodeBG. Porque nos gustan mucho. Los queremos, bandita. Los queremos mucho. Gracias. Presúmanos sus patas. Y como siempre... Hashtag presúmanos sus patas. Así es. Presúman las patas, ¿no? Ándale. Ese salvó. Muy bien. Como siempre, muchachos. Ya saben. Fona Lara.